Hoy quiero hablaros de Cefa, mi tía abuela. Dice una canción de Ana Belén que todo el mundo tiene un pariente medio tuerto y el mío era Cefa. En realidad se llamaba Josefina, pero cuando yo era apenas un bebé, ella me hacía carantoñas con su cara fea y al parecer yo la llamé Cefa y Cefa se quedó. Cefa había nacido en la posguerra y cuando era niña sufrió la polio y a consecuencia de ello se quedó coja y su mano derecha parecía la garrita de un pájaro débil. En un mundo en el que términos como bullying o discriminación no se habían inventado, puedo imaginar que su infancia no habría sido muy fácil. En aquellos tiempos el término adecuado para referirse a una persona con discapacidad era inútil. No era un mundo en el que se llevara la sutileza. En la Galicia rural el papel de la hija más joven era quedarse en casa, asistir a los ancianos y llevar en términos generales una vida sumisa y discreta. Cefa debió pasar una infancia llena de calamidades, cojeando por los campos como un animalillo débil y asustado bajo el estigma de ese calificativo inútil flotando sobre su cabeza para toda la vida. En su adolescencia, obviamente, Cefa fue la última opción de las verbenas del pueblo. Pero ninguno de los mozos la quería de pareja. Tanto es así que su propio hermano, mi abuelo Pepe, se veía obligado a sacarla a bailar. Algo que durante muchos años él le reprocharía una y otra vez. Cefa se quedó soltera y su vientre jamás alojó un hijo, que en aquel entonces era la razón única de la existencia de las personas. La vida de Cefa, la inútil, consistió en ser apaleada una y otra vez. Madrugones, ir cojeando al campo, cuidar las vacas, regresar a casa, cenar un cuenco de caldo y otra vez a empezar. Todo ello bajo la mirada, en el mejor de los casos, de condescendencia de quienes convivían con ella. Era tosca, mal construida, era fea, era pobre, era inútil, era mujer de campo. Hay una cosa que ocurre con las cefas de este mundo. Con el paso del tiempo, las cefas dan lo que reciben. Es una conducta que aprenden. Con el transcurso de los años y los insabores de una vida muy dura de continuos desprecios por su discapacidad, cefa fue creando un caparazón, una costra en su exterior. Cuando yo era niño, cefa repetía en mí las conductas que había vivido en su infancia y se burlaba de mi nariz de patata o me chillaba en la oreja para asustarme. Mi yo adulto no le guarda por ello el más mínimo rencor. Hoy sé que la forma de dar afecto de cefa era simplemente la que le habían enseñado, a base de reproches, burlas, bravuconería, hostilidad. El mundo le había enseñado a ser así y sus relaciones interpersonales con aquellos que tenía a su alrededor eran defensivas, oscas. Y como había recibido una y otra vez desprecio, malas contestaciones, reproches, por no ser hábil con las manos, por ser coja, por ser fea, por ser mujer. Cefa, y las cefas de este mundo, devuelven al mundo lo mismo y se convierten en personas que no pueden ser amadas. A lo largo de mi vida me he encontrado con muchas cefas. Muchas. Os contaré dos ejemplos, uno puramente exótico y otro mucho más cercano en el espacio y en el tiempo. Para conocer el primero tenemos que viajar a la India. En mi segundo viaje a ese país tomé uno de esos trenes eternos que renquean de una ciudad a otra atestados de gente con ventiladores agónicos intentando disipar las miasmas. El vagón es asediado constantemente por gente que te intenta vender cosas. Betel para masticar, boñuelos, refrescos, juguetitos de hojalata. Durante el viaje aparecía un personaje crepuscular. Era un hombre, indudablemente, un manolo, un señor, maduro y arrugado, con la barba de tres días apuntando al cielo como la de una morsa y, sin embargo, vestía un sari de colores y llevaba los ojos y los labios pintados y las manos cubiertas de baratijas. A mis ojos, ignorantes, un esperpento entró en el vagón como una especie de tormenta de ademanes femeninos, cantando a voz en grito, palmeando y diciéndole cosas supongo que obscenas a todo el mundo. Era la Carmen de Mairena de Bombay, pero en una versión imperfecta y peripatética. En mí vio un blanco fácil, nunca mejor empleada la expresión y estuvo un buen rato riéndose de mí, para alegría de los demás viajeros que sí podían entenderla. Al final de su actuación le dieron unas monedas y pasó al siguiente vagón para buscar una nueva víctima. Era una hijra. Las hijras son el tercer sexo en la India. Desde que nacen, las hijras saben que lo son. Visten ropas de su madre, se maquillan a hurtadillas y hasta el momento en que huyen de su casa para refugiarse en una casa de acogida de hijras son violentadas, violadas, despreciadas y maltratadas por una sociedad que no se distingue precisamente por ser amable con los que están en la base de la pirámide. Cuando alcanzan la pubertad, las hijras se someten a una ablación completa, atándose los cojones y el pito varios días hasta que está lo suficientemente adormecido, amoratado e hinchado y cortándose con un cuchillo. Las semanas siguientes cauterizan su herida con aceite hirviendo y al final del proceso hacen una ofrenda a Bajuchara Matra, su diosa, que ella es también mitad hombre mitad mujer. La vida de las hijras es una mierda. Son una casta despreciada. Los niños las persiguen a pedradas. Los hombres más viles usan su culo y jamás conocen la ternura. Las mujeres las detestan por su vanidad y solo encuentran consuelo en el seno de su comunidad de hijras. Siempre que ni ni veas una hijra en las calles, estará burlándose de la gente, sometiéndola a acoso, riéndose en su cara de sus defectos físicos, acosando a cambio de unas monedas. Tienen la lengua envenenada y saben cómo herir al más narciso. Y no cuesta mucho adivinar por qué se comportan así. Ellas también son personas que no pueden ser amadas. El otro personaje del que quiero hablaros es Irma. En la comunidad de propietarios de mi casa hay también ese personaje que está presente en todas las comunidades de propietarios y en nuestro caso es Irma. La vi llegar desde lejos en la primera reunión que tuvimos hace unos meses. Era un trasatlántico de mujer, con la proa bien enfilada al frente en forma de dos tetas monstruosas que dan forma a un cuerpo con aspecto de Venus prehistórica. El pelo corto y encrespado, la mirada de águila furiosa. Irma se dedicó durante toda la reunión a rumiar, a porfiar, a protestar. En la lista de correo de los vecinos sus e-mails son punzantes, insulta a la empresa que nos cuida la propiedad, al presidente de la comunidad, tiene malas palabras para con los vecinos de la calle, amenaza con llevarlo todo a tribunales. En el universo personal de Irma hay un complot urdido para sacarle todo su dinero, en el que todos somos partícipes. Es temible. Cada vez que aparece un e-mail de Irma, sabemos que va a haber problemas. Se me ocurrió buscarla en internet porque su apellido es poco frecuente y ahí también encontré sus críticas incendiarias a cada uno de los restaurantes y hoteles que visitó en TripAdvisor. Su actividad es furiosa donde quiera que vaya. ¡Ah, pero claro! Entonces descubrí sus orígenes. Las palabras Yugoslavia, Serbenica, Guerra de los Balcanes, Comunidad Judía… Todo afloró con relativa facilidad. Me pude imaginar el resto. Parece que la inquebrantable Irma ha vivido bastante más de lo que imaginaba. Todo eso forma parte de quien hoy es. La dictadura, el comunismo, la persecución étnica, la guerra, el exilio… Están en cada una de sus protestas en TripAdvisor, en cada foto que envía al encontrarse un envoltorio de chocolatina en el garaje, o cada vez que protesta con furia, porque los setos no se han podado según su estricto criterio. Si se sometiera a Cefa, a Irma, a las hijras, a un test de personalidad, probablemente obtendría una alta puntuación en la tríada oscura, en particular el narcisismo y el maquiavelismo. Una combinación resultante de poderosos rasgos genéticos, una crianza defectuosa y un montón de circunstancias de mierda. Su personalidad también puede ser etiquetada como de alto conflicto, una disposición aversiva que conlleva una tendencia al comportamiento extremo, la falta de culpabilidad. Por esa razón, lamentablemente, y esto no sorprenderá a nadie, a la mayoría de la gente no les gustan. Nuestra evolución, y la evolución de cada ser vivo, ha sido posible gracias a nuestra afinada percepción del peligro, lo que desde siempre ha aumentado nuestras posibilidades de supervivencia y procreación. Y esto nos ha inculcado un sesgo de negatividad, en el que los eventos de naturaleza negativa tienen un efecto más fuerte en nosotros, algo que resulta muy útil para la supervivencia, pero menos deseable cuando se trata de llevarse bien con alguien rencoroso o con un narcisismo insufrible. Cuando estamos evaluando a alguien, los rasgos negativos tienen un impacto más fuerte que los positivos. Podemos estar frente a un personaje que es siempre amable, justo en su juicio, y muy escrupuloso, pero esos atributos favorables pueden verse eclipsados por un raro momento de rudeza, que se atornilla en nuestros recuerdos y atrae nuestra atención durante futuros encuentros. La bondad está presente en todo el mundo. Cefa hacía collares de margaritas silvestres y me los regalaba. Las hijras bendicen a los recién nacidos y los arrullan con amor de madre. Irma solo quiere un garaje más limpio. Hay bondad en todo el mundo, pero a veces está extraordinariamente bien camuflada. La teoría del juego evolutivo nos recuerda que los exabruptos, las salidas de tono de las personas egoístas y negativas, deben ser recordadas para que podamos ser cautelosos con ellas en el futuro. Pero, como hemos sido capaces de superar nuestro cerebro de lagarto para vivir en sociedad, sin arrancarnos la cabeza o violar a todo el que se cruce en nuestro camino, también debemos ser capaces de adoptar una sana precaución que es una respuesta apropiada y compasiva porque incluye en ella el beneficio de la duda. No olvides nunca que la bondad engendra bondad. Lo normal es que para defendernos de su carácter corrosivo, acudamos a arquetipos. El que nunca escucha, el que siempre fanfarronea de tener algo mejor que tú, el que mal mete, el que vive en los mundos de yuppie, el que todo lo politiza. Seguro que en cuanto los he nombrado, tu cerebro ha puesto cara a cada uno de estos arquetipos porque estamos diseñados para hacerlo. Es más económico empaquetar a las personas tóxicas en bloques y defenderse de ellos así. Pero que sea cómodo no quiere decir que sea justo. Ya, la teoría es cojonuda, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos que el amor no siempre es suficiente, que la comprensión no basta, que la paciencia se agota. Vivimos rodeados de monos y como tal, lo normal es que la mierda no salpique. Es peligroso dar muchas oportunidades a las personas que no pueden ser amadas y que están demasiado cerca. Entiéndelas en la lejanía, pero no las toleres cerca de ti, porque es peligroso. A veces hay personas drenantes que siguen ahí infectando cada poro de nuestra piel, personas caústicas, personas que son incapaces de valorar las 99 cosas buenas que has hecho y solo se fijan en la vez que fallaste. Personas que se adueñan de ti y terminan acabando con tu energía y tu paciencia. Y te diré por qué. Porque somos más permeables de lo que creemos y de lo que estamos dispuestos a admitir. De hecho, tú en realidad eres el resultado de la suma de todas las personas con las que te relacionas. Y una característica de las personas tóxicas es que son infecciosas, infectan tus hábitos, contaminan tu visión del mundo, terminan por pudrir tu alma. A lo largo de nuestras vidas, tarde o temprano, nos tocará lidiar con personas tóxicas que están demasiado cerca y tienen una capacidad de influencia demasiado grande sobre nosotros como para intentar comprenderlas, tolerarlas, buscar en ellas un ápice de bondad. Depresivos, personas que solo son capaces de ver lo peor de esta vida, acabarán por inundar tu propia visión del mundo de un velo negativo, te contagiarán su victimismo y te convencerán de que la vida misma es la que no te permite hacer aquello que querías. Egoístas y narcisistas, aquellos que han creado un mundo que es un remolino cuyo vórtice son ellos mismos, terminarán por convencerte de que ellos van primero en la vida y que tú has de ir después y rendirles pleitesía. Violentos te someterán a la dictadura de uno solo, adictos a la comida, a la política, a las redes sociales, a tantas cosas. Te arrastrarán con ellos a sus adicciones. Reinas del drama te convencerán de que la vida es insufrible y acabarás amargado como ellos. ¿Y qué hacer con toda esa gente? Cortar. Dejarlos marchar. La vida es demasiado breve y está demasiado llena de complicaciones como para tolerar a tu lado a personas que no pueden ser amadas y que te hacen daño. Una cosa es contemplar desde lejos a alguien dañino y comprender por qué se comporta así. Y otra muy distinta, admitir que esa persona te maltrate, que te inunde, que te convierta en alguien como él. Es imprescindible poner fronteras a esas personas porque de lo contrario terminarán por invadirte. Es comprensible que hayamos llegado a crear una asociación entre la madurez y la capacidad de no renunciar a las personas. Todos aquellos a los que admiramos mantienen una relación de fe y esperanza con aquellos a los que aman. Soportan fricciones y sin sabores, sin quejarse, como somos seres gregarios, nuestra conciencia colectiva nos ha enseñado que en muchas cosas son imprescindibles, pero las personas no lo son. Que huir es sinónimo de deslealtad. Y la deslealtad es mala. Si te fijas, es la inquebrantable lealtad lo primero que aprendemos de niños. Por su naturaleza y por sus circunstancias, los niños no pueden renunciar a aquellos que les rodean. Los niños nos muestran los ejemplos más descarnados de cómo se podría seguir tolerando a personas que ofrecen amores insalubres y relaciones cáusticas. Incluso cuando se ve acosado por la negligencia emocional, la frialdad y la maldad, la brusquedad, la ruptura, el niño siempre piensa, tal vez cambie. Porque el niño tiene una fe infinita en la capacidad de que las personas amadas al final serán como uno quiere que sean o como uno necesita que sean. Un día esa persona hará clic y finalmente les dará el amor que necesitan como lo necesitan, sin drenar su alma. Tal vez por fuera parezca malo, pero por dentro será bueno. A pesar del abuso, de las pruebas evidentes de maldad, el niño cree que donde las cosas cuentan de verdad, el adulto ha de ser bueno. Tal vez el problema sea yo. ¿Cuántos hijos no se han echado la culpa, en la soledad de sus cuartos, bajo las mantas húmedas de lágrimas, de las peleas de sus padres? En la frágil mentalidad infantil, en su fecunda imaginación sin límites, sólo hay una cosa que no tiene cabida. Que el adulto pudiera ser en realidad un mediocre mezquino y egoísta. No hay nadie que sea mejor. Los niños ni tienen ni contemplan opciones. No pueden huir. No pueden anunciar que han tenido ya suficiente y pegar un portazo. Las infancias son prisiones abiertas, con agendas más o menos amplias, pero prisiones al fin. Sin embargo, cada una de estas posiciones tiene su equivalente en nosotros, como adultos. Porque los adultos que somos no son más que un espejo de los niños que fuimos. Sus excusas, sus inseguridades, sus miedos. Es duro llegar a reconocer que algunas personas simplemente no cambian, que los pernos de su personalidad están anclados de una forma tan fija que va a ser imposible moverlos ya. Que son personas que no pueden ni podrán ser amadas. Necesitamos escuchar, comprender, asumir que algunas personas no son buenas y nosotros no somos necesariamente el problema. Cortar con determinadas personas no es un signo de cobardía ni de debilidad de carácter. Pudiera ser una señal de madurez, una señal de que hemos por fin aprendido a amarnos, a respetarnos a nosotros mismos y a establecer una cadena lógica de prioridades que es en la que uno mismo está donde tiene que estar, en el centro de su propia minúscula pero única vida.